Si yo les dijera que Roque Espaillat, alias El Cobrador, es la nueva estrella de la política dominicana, ¿ustedes qué contestarían? Hay muchos de sus votantes que así lo consideran. Hay muchos de sus votantes que dicen que dejó atrás a sus compañeros de partido, esos que lo ayudaron a llegar a donde llegó en el resultado de las votaciones. ¿Qué les parece si hablamos de esto en el día de hoy? Tenemos nuevamente a Máximo Caminero, quien nos va a dar su apreciación en torno a este tema. Queremos que compartan este video, que nos dejen sus opiniones, pero sobre todo que le den like y se suscriban a nuestro canal para que YouTube le avise cada vez que tengamos nuevo contenido en el aire. Amigas y amigos de Mundo Dominicano TV y Santo Domingo al Día, saludos nuevamente desde nuestros estudios en Miami. Seguimos con los resultados de nuestro proceso electoral y las grandes sorpresas que de él se desprendieron. Por ejemplo, hay alguien que nosotros hemos denominado como una especie de fenómeno porque ha dejado a todo el mundo con la boca abierta por el resultado de las elecciones. Está con nosotros nuevamente el artista plástico o pintor, nuestro gran amigo Máximo Caminero, y vamos a hablar sobre este tema en el día de hoy. ¿Se le puede llamar el fenómeno de la política dominicana a el cobrador Máximo Caminero? No, sin duda, sin duda. Es la primera vez que está corriendo oficialmente como candidato y ha obtenido una puntuación muy, muy aceptable, la verdad. No, pero yo creo que desde Miguel Vargas Maldonado, que el cobrador, señores, dicho sea de paso, lo sacó de acción, hasta el mismo presidente Luis Abinader, tienen que estar sorprendidos con esa sorpresa agradable, claro, para sus seguidores, pero también tienen que estar sorprendidos los que apoyaron al cobrador, tanto el doctor Fadul como Ramfis Trujillo, que ahora han armado, como dicen por ahí, una especie de lío, como si fuera más enredado que un plato de espagueti, han dejado este asunto, por el hecho de que ahora, no sé si por la puntuación que sacó, están tratando de apagarle el fuego, este que se ha creado después de las elecciones. Sí, fíjate que obtuvieron 59 mil votos en general y al Partido Revolucionario Dominicano apenas 19 mil, casi 20 mil. O sea, es algo que yo no te diría inaudito, porque ya todos sabemos que el PRD es realmente lo del PRM, la misma gente, y los del PRM son realmente los del PRD y los que se quedaron poderosos son el grupito de Lapone que siempre hay por ahí. Bueno, yo creo que tanto Danilo Medina como el propio Miguel Vargas Maldonado, el máximo, van a tener que ir a hacer política, irse del país a hacer política, porque ya no les queda nada que buscar, sobre todo es una vergüenza para el mismo Danilo, que aseguraba que por los resultados de las elecciones de febrero, él estaba en el segundo lugar o en primer lugar de la oposición, pero Leonel Fernández se lo comió con Yuque, como dicen también popularmente. Bueno, a ellos se les escapa un detalle, que la gente actúa por interés, lamentablemente, encontrar fidelidad en las personas, eso tú no lo vas a encontrar en la generalidad, eso tú lo vas a encontrar en dos o tres, o cuántos amigos realmente tú puedes decir que tú tienes. Tú puedes decir que no pasan de cuatro, no pasan de cuatro, amigos fieles tuyos. La gente, si no ve que va a sacar algo ahí, pues saca pie. Es una cosa un poco aberrante, pero es así. ¿Qué tú le recomendarías a Roque Espaillat y a los que lo apoyaron? Porque no hay dudas de que tanto Ramfis Trujillo como el mismo doctor Fadul tienen sus simpatizantes, aunque sea por internet, pero esto ha sido como una especie de llamada de atención, porque, como te dije, no solo desplazó a Miguel Vargas Maldonado, también yo creo que sacó, medio que sacó de acción a Ramfis Trujillo, y al doctor Fadul ni se diga, porque el doctor creo que nunca ha aspirado a la presidencia del país. Bueno, fíjate, por lo general, los seres humanos tendemos a olvidarnos de las cosas, y yo pienso que eventualmente la gente se va a olvidar, pero el doctor Espaillat tiene que solventar una situación que tiene. Primero estuvo con esta muchacha, no me recuerdo el nombre de ella realmente, que siempre sale ahí atacando y hablando, bla, 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 bla. Bueno, ellos eran parte de una dupleta presidencial, tenían su partido, etcétera, etcétera. Él se va y se alía con el partido de este muchacho, el Trujillo, el partido Esperanza Democrática, ¿cómo se llama? Y ahora tiene otro lío también que, según ese muchacho, dice que, bueno, él tiene inclusive las pruebas, dice que firmaron un contrato de que si él sacaba un 1%, tenía que darle 700 mil dólares, y si llegaba al 5%, 4 millones de dólares. O sea, otra cosa aberrante más de la política dominicana. El doctor Espaillat tiene que, él tiene talento, no se lo vamos a discutir, tiene un talento, tiene forma de comunicarse, pero para llegar, tiene que quitarse esas dos cosas que no le están dejando muy bien parado. Máximo, ¿y esos millones de dónde se supone iban a salir? Bueno, según escuché, él aspiraba que fueran esos millones que reparte la Junta Central Electoral a los distintos partidos políticos, pero según vi a este muchacho, Ranfito, diciendo que eso era ilegal, entonces, pero que él sí, llegaban esos números, él sí le iba a dar el dinero a reponer. Si él ponía, si el doctor Espaillat ponía 700 mil dólares, pues él no tenía ningún problema en reponérselo, no de los fondos de la Junta Central Electoral, vamos a decir, no sé de dónde. Y los 4 millones, si llegaba, y él lo ponía también, también se lo reponía. No sé, acuérdate que Trujillo se llevó más de 500 millones de dólares cuando se fue, bueno, no Trujillo, la familia de Trujillo, dice que montaron en Angelita 300 millones de la época, estamos hablando de 1961, por ahí, y se fueron. O sea, dinero seguramente. ¿Tú piensas que esos millones todavía están dando vuelta ahí en la política dominicana? Bueno, no quiero atreverme a ser tan audaz de decir cosas que yo realmente no conozco a ciencia cierta, pero según los historiadores se llevaron más de 300 millones de dólares. ¿Qué se ha hecho ese dinero? ¿A dónde ha ido a parar? ¿Quién lo tiene? No tengo la menor idea, no puedo decir que es ese muchacho, pero hay dinero. dicen que el que gana es el que goza y yo creo que en estos momentos Roque Espaillat está celebrando esto como como el triunfo más grande del proceso electoral, porque ok, Abinader ganó la presidencia y ganó, ganó el Congreso y ganó, qué sé yo, cuántas cosas, pero lo que ha ocurrido con Roque Espaillat, la poca inversión que ha hecho para hacerse del cuarto puesto en la política dominicana, yo creo que debe motivar bastante a sus seguidores y sobre todo a la población, porque así como surgió en un momento dado a Leónel Fernández como un fenómeno de la política dominicana, señores, tal vez el mismo Roque Espaillat hubiera tenido un apoyo tan fuerte como como el doctor Joaquín Balaguer que fue el que aquella vez le levantó el brazo a Leónel Fernández como una especie de sustituto, yo creo que Roque Espaillat le hubiera dado calor, bastante calor al mismo al mismo Abinadero, oíste? Sí, lo que pasa es que él está en una disyuntiva porque él no puede de acuerdo al discurso que él tiene, que es un discurso muy popular, yo escucho mucha gente, muchos dominicanos que de repente con mucho entusiasmo vienen, allá lo que hay que hacer es fusilar a gente, meter presos a todos ladrones, mandar a todos los haitianos para afuera, o sea, un discurso totalmente muy dominicano, vamos a decirlo, muy nacionalista, sería la palabra, pues se siente identificado con este señor, pero este señor no puede unirse ni a Leónel, ni a Danilo, ni a ningún otro Hipólito, ni a ninguna de esa gente que haya sido gobierno porque él promueve meter presos a todos los corruptos y lamentablemente no se libra ninguno de todos los que han gobernado allá, hasta ahora a Binader y bueno, y definitivamente que está siendo un buen gobierno, sin embargo, hay muchas cosas que yo estoy viendo, que yo veo de primera mano, que a mí me parecen totalmente arbitraria y que siguen siendo parte de un sistema de favorecer, de favoritismo, cosa que hay que cambiar definitivamente. Máximo, hay un fenómeno también que está ocurriendo en Latinoamérica con candidatos que del último lugar pues se convierten de un momento a otro en reyes de las políticas y llegan a ser presidentes, vamos a hablar de los casos de Argentina, de Ecuador y otro también que hay que mencionar es el del Salvador. ¿Eso tú piensas que llegará alguna vez también a manifestarse en la República Dominicana de que los candidatos a los partidos tradicionales pasen de moda? Bueno, tiene que reunirse una serie de factores, por ejemplo, en el caso de Argentina, la inflación, la miseria, estaba a un grado tan alto que la gente decidió tirarse por el abismo con este señor, mi ley, este señor me recuerda mucho a Bucarán de Ecuador, me recuerda mucho a Hipólito Mejía que tiene ese discurso muy popular y muy cosas. Sí, 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 son del mismo grupo. Yo pienso que no va a ser un buen gobierno, yo pienso que eso va a ser un desastre también. Yo creo que al final, al final, como dicen por aquí, él no va a dar pies con bola porque es que cuando ocurren ese tipo de cosas, señoras, hay que buscar alguien con muchos libros, como dicen, páginas para la izquierda, con mucha formación, sobre todo económica, porque con el populismo no se domina el mundo, no se domina, no se logra aplacar tal vez los problemas que provocan la inflación y todas esas manifestaciones que le dan en las narices, señores, porque esos argentinos en manifestaciones son buenos, así que vamos a ver qué ocurre con ese caso, así que, ¿qué tú le exhorta a partir de hoy a Roque Espaillat luego de que, señores, en el país pocas veces ocurre lo que pasó con él? ¿Qué tú le recomendarías para los próximos, que se salga de la política o que siga? No, yo le recomiendo que siga, que siga, lo que tiene que mantenerse vigente, que mantenerse haciendo ese tipo de actividades que él hace y eventualmente, como te dije anterior, la gente se olvida de todo, de que lo están atacando, de que pidió esa cantidad de dinero, ahora, si pidió esa cantidad de dinero, para mí no se merece ningún tipo de respeto, es más de lo mismo, para mí sigue siendo, nosotros no necesitamos, es que nosotros no necesitamos este tipo de personas que venga con mucho entusiasmo y decir que le va a arrancar la cabeza a esto y a lo otro, necesitamos una gente decente, no necesitamos a estos populistas que vienen, en el mismo caso de Chávez, por ejemplo, que habló demasiado, tú no tienes que hablar tanto, ni Miguelet tiene que hablar tanto, etcétera, etcétera, la gente tiene que actuar decentemente, tú sabes, con moralidad, pero lamentablemente en nuestro país funciona mucho eso, porque fíjate la cantidad de individuos que, y yo me he dado cuenta que la mayoría de las personas que lo siguen a él son gente de muy pocas luces, no son gente de mucho intelecto. Sí, sí, el caso, el problema es que son mucha gente de pocas luces, pero son la mayoría. La mayoría, siempre va a ser, lamentablemente es así. Sí, bueno, señores, ustedes piensan que las operaciones opiniones que ha emitido por acá en esta programación Máximo Caminero merecen su atención y sobre todo su opinión. Bueno, déjenos sus comentarios que para eso existimos. Este es el propósito de esta plataforma, darles a ustedes la oportunidad que jamás han tenido, tal vez en ningún medio, fuera de su país. Así que, repito, déjenos sus comentarios, compartan este video, denle like, pero sobre todo, suscríbanse a nuestro canal para que YouTube le avise cada vez que tengamos nuevo contenido en el aire. Mientras tanto, sigan pasándola bien y hasta la próxima, si Dios quiere. Hermanos todos, latinoamericanos. Mangú Café y Restaurant. Mangú Café, el restaurante es, restaurante de familia, donde usted puede sentirse a venir a comer, en familia, con la familia. En el 2004 llegamos a Miami. Desde entonces, cada día nuestros clientes están más y más complacidos con los platos, el servicio y las atenciones que solo encuentran en Mangú Café y Restaurant. Todo tipo de carnes, mariscos y pescados. Preparados por José Encarnación, un reconocido chef de fama internacional que siempre se preocupa porque usted sienta las ganas de regresar. Mangú con todo lo que usted prefiera, mofongos con lo que más le guste y lo que no puede faltar, los kipes, empanadas de yuca y pastelitos que de solo pensarlo se nos hace la boca agua. Mangú Café y Restaurant, 2007 West, de la 62 Calle, en Jailia, teléfono 305-698-2858. Cuando más grande y fuerte te creas, pon en la humildad tu cetro. La humildad nunca despierta codicias ni maledicencias y engrandece a un alma más grande. El mar, siendo tan grande, se sitúa más bajo que los ríos y de esa manera humilde, todos los ríos vienen con sus aguas frescas a entusar el mar. Por grande que sea, sitúate más bajo y crecerás.